Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, estoy aquí en Nápoles, en el estadio Diego Armando Maradona acaban de pasar los autobuses y vamos a acceder al estadio, puerta 26, zona visitante así que acompáñame a vivir una nueva noche de Champions Mágica, dentro vídeo Con todos ustedes, Paribel de Jesús Paribel de Jesús Paribel de Jesús Paribel de Jesús ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Para un bloque! ¡El clube y golaré! ¡Aquí con un gran campeón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Madre mía, qué aventura por entrar! Me han pedido tres veces el DNI como tenía encima la entrada por aquí en el móvil Luego no leía, menos mal, y era otra por aquí, esto es un pasadizo, eh, para acceder, eh ¡Dios mío, qué locura! ¡Salen a calentar los porteros del Real Madrid! ¡Salen a calentar los jugadores del Nápoles! ¡Salen a calentar los jugadores del Real Madrid! ¡Bienvenido! ¡Rosselio de nuevo, Armando Maradona! ¡Gara de Champions League! ¡Trancato del Real Madrid! ¡Diamo a lettura de la formación del Real Madrid! ¡Gara de objective elección mamá! ¡Croceres a reducción al Real Madrid! Con el número 13 a reunión Con el número 1, Alonso Número 3, Nathan Número 9, Vito Número 17, Mattias Número 20, Vito Número 31, Mattias Número 20, Vito Capitano, Giovanni Número 55, Leo Número 68, Stanislav Número 77, Grigio Número 99, Frank Zampo A disposición del elector, Mr. Rodri Con el número 1, Rodri Suena el himno de la Champions, suena el himno del Real Madrid Ya están los 22 protagonistas en el terreno de juego Gran Madrid, Ale, 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 Ale Ruelan el balón en el estadio y un Armando Maradona comienza el partido Ah, qué pena Vamos, Vinny Ah, qué pena Que vienen Sácala Ay, rudime Bien Vámonos, Salimán Vamos, Jun Madre mía Madre mía, cómo ruche El estadio Vamos, Sama Vamos, Vinny Vamos, vamos Adelante Adelante Real Madrid Lo, 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 lo Vas a ser campeón de Europa ¡Vámonos, Salimán, 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 Salimán! P Secondly ¡Vámonos, Salimán, 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 Salimán! Madre mía ¡Bien, Hudiler, bien! Madre mía, lo que acabo de hacer, es Kamabinda ¡Increíble! ¡Bien, Paco! ¡Tiene que acabar en bol! ¡Es alfumada se merecía acabar en bol! un poco lo que había hecho la madre. ¡Madrid! 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 ¡Cuidado! Bien, cama, bien sacado. ¡Vámonos! Se ha tirado Se ha tirado Bien sacado, Rüdiger Bien sacado Otro pobre Para él ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Aleva! 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 ¡Vamos! ¡Yo! 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 ¡Vamos! Minuto 20, 1 a 0. ¡Vámonos, Vini! ¡Vámonos, Vini! ¡Suéltala! ¡Vamos, Vini! ¡Vamos, Vini! ¡Vaya, gente! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios! ¿A quién le frene? ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vamos, Vini! ¡Vaya, Vini! ¡Vaya, Vini! ¡Ey! ¡Vaya, Vini! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comienda remontada! ¡Vamos! ¡Baila, vine y baila! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Val Madrid, ale! ¡Val Madrid, ale! ¡Val Madrid, ale, ale! ¡Vamos! ¡Si fuiste campeón Europa una y otra vez! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Madre mía! ¡Atrápate la camavinga, macho! ¡Ya me estoy jabeando! ¡No, espera, tecla, saca amarilla camavinga! ¡Esto es increíble! ¡Siempre amarilla camavinga! ¡Siempre haga lo que haga! ¡Se lleva una amarilla con un partidón! ¡Hasta el final! ¡Vamos, Real! ¡Vamos, Jude! ¡Ah! ¡Sigue, Cama! ¡Bien, Cama! ¡Bien, vámonos! ¡Vamos, Cama! ¡Vamos, Marge, Camavinga! ¡Se cae el estadio! ¡Vamos, otro! ¡Otro! ¡Uuu! ¡Tenemos a calzar eso! ¡Córter! ¡Córter! ¡Ya han dado, ya han dado! ¡A ver, tirao! ¡Una vela! ¡Córter! 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 ¡Golando, Арme! ¡Bolando, Alianza! ¡Madre mía, guío! ¡Madre mía, being bolando de guío! ¡Ital, Chaval! ¡Madre mía, espectacular, espectacular! ¡Espectacular, espectacular! ¡Madre mía, vaya bonando de guío! ¡Madre mía, qué locuras! ¡Gracias! 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 ¡Que viene! ¡Estamos jugando! ¡Que viene! ¡Estamos jugando! ¡Cuidado! ! ¡No! ¡No! ¡Uy, te lo puedo! ¡Vaya por ánd Perón! Me quepo, voy a por abajo, me quepo. Madre mía, está empezando el partido, eh. Cuidao, que estira. Bien, quepa, bien. Minuto 40. Vámonos, Rodrigo. Falta peligrosa a favor del Real Madrid. Minuto 45, queda uno de añadido. A ver si el tira. Nacho va a quejarse de la barrera. Están muy adelantados. Va al verde, nada. Están quejando de que estaba muy adelantada la barrera. Ya va a pitar el final. Final de la primera parte, gana el Real Madrid por 1-2. Goles de Pini y Bellinger. Vamos. Comienza la segunda parte. Sale a calentar Modric. También José Lu. Y Mendy. Vamos, vamos. también sale a calentar ceballos y se une al calentamiento Lucas Vázquez otro corner ¿qué pasa? están mirando algo creo que están revisando algo sí, sí comprobación posible penalti y se me llega va a verlo va a verlo a ver ¿qué dice? ¿qué dice? penalti penalti a favor del Nápoles penalti por mano pone vamos a confiar en que lo pare que pa para lo que va por favor ven ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué parada! ¡Qué parada de quefa! ¡Se ha sentado guata de poder! ¡Vamos! 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 ¡Es que no le ayuda a nadie! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No le ayuda a nadie! ¡Bien! ¡Rudy García, vámonos! va a sacar a Modric y Mendy imagino que irá a Kama Vinga que viene a Marilla ha mirado falta pero que deje seguir la jugada y luego ya esto tiene que entrar en el mar se marcha a Kama Vinga por este lado como tiene a Marilla y el otro, ¿quién es? Kroos sale a calentar Brian, ojo el segundo gol del Nápoles nos ha venido fatal mirad la luna cuidado minuto 70 a 2-2 hasta el final vamos real vámonos ahora corner a favor del Real Madrid va a Madrid nos va a salir José Lu a ver a quien quita vamos 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 está acá para bajar solo ahí Se va Rodrigo. Y va a entrar José Luz. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!